En vivo, en el Número Maduro, El Montuno, Ray de la Cimarronada. De extremo a extremo. Rumbero, que no es ella. Rumbero, que no es ella. Tú siempre dices que no eres tú. Te vieron en el restaurante, supuestamente con él y tú. Comiendo mucho, bebiendo pilas, pidiendo todo lo que hay en el menú. De calangotas y camarones, que lo metiste con un mango. La gente de mí, si yo te pregunto, enseguida viene con tu actitud. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú siempre dices que no eres tú. ¿Quién no eres tú? ¿Quién no eres tú? Tú siempre dices, Michael Miguel. ¿Quién fue entonces? Y tú siempre dices que no eres tú. Siempre dices que no eres tú. Y todo ese mundo, tu hombre, soy tú. Siempre dices que no eres tú. Porque en mi video yo te vi por el YouTube. Siempre dices que no eres tú. Y todo ese mundo, te tienes cansado que no eres tú. Siempre dices que no eres tú. Y todo ese mundo, siempre ponen las caras como tú y tú. Siempre dices que no eres tú. Y tú siempre dices que no, y dices que no. Siempre dices que no eres tú. Mambo, mambo para gozar. Siempre dices que no eres tú. Y tú 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 siempre dices que no eres tú. No, 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 no. Soy una bandida, lo sé Bandida querida Soy una bandida, lo sé Con quien es arte de mi vida Soy una bandida, lo sé Con quien que no te quiero Y un pelma, soy Soy una bandida, lo sé Vámonos pa' fuera Y un pelma, soy una bandida, lo sé Dime si no te gustó Dime si no te gustó Todo lo que te hice anoche Fue una noche de pasión Ay, fue una noche de pasión Locura que te derroche No me digas que me quieres No me digas que me amas Tú sabes bien lo que pasa Tienes que yo aquí me quede Tú sabes que eso no se puede Porque yo tengo mi casa Tú lo sabes bien Tengo mi casa con un jardín Un perrón negro Llamo a Julín Una mujer Que me pelea Soy la más linda Soy la más fea Tengo dos niños Yo estoy lorning Juegan playstation Quieren money Y se aponte Es increíble Pero pa' mí Imprescindible Y al final Quieren que yo aquí me quede Tú sabes que eso no se puede Yo te digo la verdad Y al final Sabes muy bien lo que pasa Y que mi palabra no es falsa Porque yo tengo mi casa En el tramo, estremo Porque yo tengo mi casa Porque yo tengo mi casa Para todos los rumberos del mundo Esta rumba va para ustedes Y dice Tú sabes bien lo que pasa Porque yo tengo mi casa Oye, sí, que tengo mi casa Porque yo tengo mi casa Sí, que tengo una negrita Que me pere en la casa Porque yo tengo mi casa Oye, que me pere mi arroz Con mi cocón Y muy por grisa Porque yo tengo mi casa Porque yo tengo mi casa Porque yo tengo mi casa Si me me pere a mí Me hice de chamele Mucha pasa Porque yo tengo mi casa Tengo, y tengo, y tengo mi casa Porque yo tengo mi casa Yeah Rrrrrico Woo No me hice de chamele No Como me hice No te llevaste Enamoraste Y ahora la macaste Esos momentos me interesan Al pasado Que queda claro Dale a Dili para que te olvides de mí porque no de la memoria que tú no me vuelves loco a mí te lo dije te lo dije Estamos en este extremo, extremo Para gozar, rumbero Compréndelo, compréndelo Que yo, que yo, que yo estoy en ti Que no me pongan, que no me lleven No me vencen, que no por aquí No me lleven en el montuno Como mi chavo no hay ninguno No me lleven, pa' que bailes, pa' que goces Olvídate de mí Gózatelo, Alonso Papá, vine a la casa Para todos aquellos Que se sienten diferentes, así igual que yo Escucha esto Yo tengo mis negocitos Cocino comida criolla La fila llega a la esquina Y se van a hacer todas las ollas Yo tengo, yo tengo Mi negocito y comida criolla Pero la fila llega a la esquina Y se van a hacer todas las ollas Tienes que llegar temprano No es por sonar al ganero Porque si no llega a tiempo No quédala en el cartero Pero si Se preguntan en el barrio La competencia Porque tendrá mi negocito La preferencia Se preguntan en el barrio La competencia Porque tendrá mi negocito La competencia Escucha Yo es que cocino a mi modo Yo le echo mis ingredientes Por eso es que en mi sazón Le gusta a toda la gente Y el que diga lo contrario Yo nunca le pongo asunto Porque todo lo que quiso Siempre me queda en el punto ¡Abre! Diferente así soy yo Campeo de la gente Diferente soy yo Diferente así soy yo Donde hable la gente Diferente soy yo No me fijo en los demás Ni pendiente de la gente Vivo la vida gozando Siempre mentido en ambiente Diferente Gozante, talento y dinero Nunca te trae felicidad Si tú como persona Si tú como persona No valerás y valerás Diferente No valerás y no No valerás y no Pero no valerás Tienes que hacerte Para todos los bomberos del mundo Para que así nos usen Es contudo para ti ¡Rico! ¡Felicen! 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 Para que así nos den la diferencia Tú sabés bien qué sé Pues tú sabés qué sé Para que así nos den la diferencia ¡Felicen! A mí no me caigo pero me lo tengo a Dios sin la herencia Ya, soy el Hijo de Yabbé que estoy sujeto a la excelencia Para que así nos den la diferencia Traigo la verdad en mi cantar Aunque traiga consecuencias Para que no se la diferencian Si estoy herido Siempre hago mi diligencia Para que no se la diferencian El agua es insoportable Porque traigo de lo clásico Para que no se la diferencian Tus vecinos lo bailan todos Porque el sueno es fantástico Para que no se la diferencian Rumba Viva en tu vida Quedó pesa Tere Este tema también Composición mía Se llama Tere Posa Y dice de esta manera Anda, prende la tele Anda, avísale a Tere Para que ya se entere Que salgo en televisión Anda, prende la tele Anda, avísale a Tere Para que ya se entere Que salgo en televisión Una situación bien breve De lo que sucede Le voy a contar Entre todas las mujeres A mí me gusta Tere Y no me gusta más Mi interés es un estudiante Por cierto, brillante En la universidad Ella es una chica bella Parece una estrella De película Y su padre Y su padre Su padre a mí no me quiere ¿Por qué? Pues el señor prefiere A un tipo rico En un tipo como Juan Carlos Cuenta bancaria Una mansión A mí que le llame a la universidad Y que la lleve para el salón Trabajo en los cabarese Si debo tres meses De la habitación Me buscan los prestamitas Donde está el artista No debe un montón Pero esto ya se terminó Pues me cambió la situación Noticia Mi orquesta la contrataron Y pronto saldrá por la televisión Mi orquesta la contrataron Y pronto saldrá por la televisión Como aquí En extremo, extremo Anda, prende la tele Anda, anda, prende la tele Avisa la tele A tu papá y a tu mamá Que se sienten en el mueble Anda, prende la tele Boy, boy, yeah Pa' que se den cuenta Que este negro sí puede Avisa la tele Ahora, ya no debo Ahora, prende la tele Porque mira Que ya yo no tengo necesidad Cuando hay negra Avisa la tele Márcame el bambón Pa' que la chica reto Venga la tele Márcalo, márcalo Y prende la tele Tú ves Avisa la tele Un, dos, tres Y nos vemos en el tremo Rumba Papi, tú mamá Y tú mamá Yo te vengalo Y tú mamá Te vengalo Papa Y tú mamá Le llame Don Gare, le llame suegro, nene. Conte tu mamá, que mire, que mire, que mire, que mire, que mire el negro. Pero que mire como boza y como baila con este negro. El negro, que mire el negro, que mire el negro, que mire el negro. Para que tú puedas gozar, para que tú puedas bailar. A mí me llama en el posto, no mire, yo te lo digo mamá, para que tú puedas gozar. El negro, para allá. El negro, para allá.